La voz romántica Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides de prisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, que te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera Por volver a empezar Tu cariño, tu amor me hace falta Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que te pones nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides de prisa Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera Por volver a empezar